Hola mis amigos, quiero recomendarte que vayas y conozcas un canal llamado One Track Vas a ver a este joven, el cual te va a encantar Primero porque habla las cosas, ahí tiene, mira, habla las cosas sin pelos en la lengua Él estuvo ahí comentando su opinión y me parece, me parece bien que usted lo conozca Así que vaya, se llama One Track, One Track Ok, va a ver esta imagen, así que te recomiendo, ahí tiene, esto tiene 112 visitas Yo ahorita lo voy a colocar en la pestaña del canal y también le voy a dar que usted lo conozca Así también, apenas él tiene 11 suscriptores Bueno, también yo estoy suscrito Así que yo también te recomiendo que te suscribas para que se suba esas suscripciones De 11 se suban porque se lo merece, verdad, está haciendo un buen trabajo Así que puedes ver de todo en su canal One Track, One Track Bueno, entre eso pues él hace su opinión de muchísimas cosas Así que te recomiendo, anda y búscalo Te vas a divertir un montón Y habla con la verdad, que es lo importante La verdad te hará libre Bueno, mire, esta fue cuando yo trabajé con la gente de US Food Es el empleo que me enseñó muchísimo Sobre todo para el parqueo Porque eran 60 camiones, a veces 80 Pero regularmente 60 camiones diarios De todo, 53 pies, 48 pies O sea, yo lo tenía que parquear en un lugar tan incómodo Y ahí fue que me puse pilas con el punto ciego Porque una y a otra, había en punto ciego y a darle Y en un momento que lo hace Mira, hoy me tocó parquearlo en punto ciego Tres veces Y llega un momento de que, llega un momento de que tú llegas Y te imaginas el trailer ¿Te lo imaginas? Te imaginas lo que está pasando Y tú te imaginas Esto tiene que estar pasando Y esto está así Y busca la manera de que sea así, ¿no? Claro, si hay cosas muy cerca Que tú sabes que puede dar Por supuesto que ahí vas a tener que Que bajarte Pero cuando no hay Tenía un camión, por ejemplo, hoy Un Peterbilt Y de este lado tenía La cerca Yo llegué Y me tiré así a los lados Y voy, 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 voy Y digo Debe estar pasando esto, ¿no? Debe estar pasando esto Ahí debe estar En tal posición Y ahora debe estar asomándose Y la verdad que el Volvo Es increíble Mire Yo he tenido oportunidad de manejar International Muchos porque trabajaba En US Food Fue Creo que fue la compañía Que me exprimió Sobre todo porque no dormía No dormía porque Por el overtime Y toda la cosa Y después yo tenía que manejar Tres horas para llegar A la compañía Y tres horas para llegar a mi casa No dormía mucho Tres horas Seis horas diarias No, una locura Una locura Imagínate Pero Quería Quería aprender Manejar camiones Mi pasión por los camiones Esta es mi oportunidad ¿Tú sabes lo que significa Que te paguen? Pero llegó un momento Que estabas tan cansado Agotado Agotado Y ya Entonces no Quería hacer videos Y habían cámaras Sí, hice muchos videos Pero No pude sacar mucho Porque Despervivía Traté, traté Por ahí tengo muchos videos De De International Lo van a ver con muchos Internationals Sobre todo Este En parqueos Porque era lo que se hacía Puro parqueo Parqueo, parqueo International International Ellos trabajaban mucho También con Con Una compañía llamada JB JB O sea Muchas Ellos ahí Se la pasan También contratando A la gente de Swift Pero También Muchos camiones Son de Y este papayito Le tocaba Porque No los compartíamos 60 Tú 60 Horrible Horrible Llegaba un momento Que el moreno Que estaba trabajando Conmigo Que era un jovencito Un jovencito Yo soy un viejo Que por ahí dicen Coño Que tú eres un viejo Sí Entonces Mira Para la gente Yo no entiendo Por qué la gente Habla tan Tanta basura De mí No me conoce Nadie me conoce ¿Quién me conoce a mí? ¿Quién Carajo Me conoce? Nadie Una persona Que habló por teléfono Conmigo dos veces Mire Le voy a decir Le voy a explicar algo Mire cómo es la verdad De las cosas Yo no quiero No quiero más chismes No quiero chismes Pero te voy a explicar algo Yo he hablado Creo que Tres veces nada más Con 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 Una persona Con una persona Que ustedes seguramente Ya se imagina aquí Tres veces Por teléfono Hablé mucho Un día Él estaba platicando Con alguien Y dice Coño yo conozco A Meteoro La noticia no puede ser No no de verdad Yo lo conozco Y me llama En eso que me están llamando El tipo me dice No yo estoy trabajando Coño yo quiero A mí me gustaría Echarle ganas A mí me gustaría Por un par de meses Quizás un mes O dos meses Le dije así A mí me gustaría Yo le dije A la persona Es verdad Que la conexión La hizo La hizo Esta persona Pero no fue Que me estaba Consiguiendo trabajo Yo me metí Yo me metí A propósito A mí me puede meter Y la otra persona Me dijo Coño claro Tipo muy Muy atento Muy buena gente Ya Eso fue todo Yo no he hablado Con ninguno Lo conozco Personalmente Al otro Que me consiguió Que me consiguió El empleo Y tampoco Bueno Solamente me dijo Bueno déjame llamar A un amigo Y ya Que le va a molestar El conseguir Que están ahorita Quieres que te diga Están buscando Están camiones parados Esa bobería Te conseguí Y como te conseguí Te tengo Tú me tienes que besar Los pies Bueno Que es eso Primero Y El que me lo consiguió No le ves No me está pidiendo Que le bese los pies Ni el otro tampoco Pero bueno También se le agradezca Se le agradece Por hacer la conexión Y se agradece Yo estoy agradecido A este Por haber Por haber hecho la conexión Y a este Por haberme conseguido Y al otro Por tomarse el tiempo A todos Le agradezco Porque así es la vida Hay que ser agradecido Punto Yo estoy agradecido Lo demás Eso mira Que un chorrón de gente No porque el tipo es Dios mío No me conocen Ninguno de ellos me conocen Y hablando tontería Que yo le dije al jefe Y cuando yo le estoy diciendo Que no estaba ahí Nadie Solamente el jefe Y yo Yo no hablé Nadie ¿Por qué tenía que hablar? ¿Por qué? ¿Por qué? No No se hace Y entonces el chorrón de gente Hablando tontería Le digo Pero ven acá ¿Ustedes estaban ahí o qué? Por supuesto que no Entonces Yo no voy a hablar más Del tema Solamente que Que él El One Track Habló acerca De su opinión Acerca del tema Y créanme ¿Qué es decirle? Que es una opinión Acertada Acertada Pero hay mucha gente Que piensa como él Y gracias a gente como él Pues Oye Es injusto Y lo veo así Yo escuché también En lo que Lo que habló El joven Que hace Lo recomiendo Por cierto me llamó Me dijo Mira por ahí hay un chance Está bien Pero le digo ¿Cuánto pagan? No sé No me dijo Exactamente cuánto Me dice Depende de lo que haga Sí Pero dime cuánto Por el trabajo Y me pareció interesante Sobre todo porque Es de lunes a viernes Y me pareció interesante Pero me veo obligado Ahora Que yo pensé Meterme aquí un mes Máximo Doma Dos meses Ahora me siento obligado Trabajar Porque si me salgo Me voy a decir Viste lo botaron Viste yo Yo lo dije No sé Y coño Ahora me siento obligado Vale Por muchas razones Me siento obligado Pero bueno Dije bueno Sabes qué Voy a darle Voy a darle Y lo estoy gozando Lo estoy gozando Yo lo estoy gozando Mire Yo Fíjense Todo esto Estas cosas negativas Que le voy a decir Para que usted lo vea Nada Porque el tipo Es un viejo Vea usted Yo soy un viejo Y lo Y lo logré O lo estoy logrando No el tipo No sabe nada Y no sé nada Y lo estoy haciendo Y lo estoy haciendo Nada porque el tipo Tenía un camión Y se lo quitaron ¿Quién coño Sabes tú? ¿Quién coño? ¿Quién sabe eso? ¿Quién? ¿Quién lo sabe? La única información Que sabe Es la que papayito Quiere que sepa ¿Qué? ¿Es verdad eso? Búscalo güey Pues gente perdedora Gente que habla mal Del otro Es un perdedor Un loser La persona Que habla mal No porque Fulano Es un loser ¿Por qué no te? O sea Y yo no estoy hablando De más nadie Estoy hablando de las personas Estas haters Que ni me conocen Ni me conocen Tú estás manejando Ok Tú que estás escribiendo mal Tú eres chofer Y si eres chofer Tú no crees Que le debes respeto A otra persona Del gremio Sea Aunque yo esté Provisional Porque yo sí me siento Provisional Y me siento Que solamente estoy Porque quiero Ahora me pregunto ¿Qué tiene más valor? ¿El que lo hace de corazón? ¿O el que lo hace porque está jodido? Yo voy a hacerlo porque estoy jodido No tengo otra otra profesión ¿Quién es El de los dos Que uno ¿Verdad? Dime Si o no Pero esa cantidad de haters Nada más porque El otro Viene Y yo no estoy hablando De nadie más Cuidado Cuidado porque después dice Mira está hablando No, no, no Yo estoy hablando de uno de siempre Te voy a explicar Comenzando por ahí Yo tengo muchos años Haciendo videos Me ha costado un bolón Hacer videos Videos de verdad Videos de verdad No hablo de payasada Que una cámara Y uno habla Listo No, eso no Eso no Videos de verdad Yo no sé cuántas cámaras Metiendo Metiendo drones ¿Tú sabes cuánto me ha costado el drone? ¿Cuánto me ha costado la cámara? Para metiéndole calidad Lo mejor posible Lo que dice este joven One Track Escúchelo Le he dado con todo Para no estar Ni grabando Tratando lo mejor posible Con cámaras profesionales Y en un momento Que uno se cansa Dice coño A veces la gente No merece Que uno le dé tanto Pero cuando escuches Este señor Como One Track O escuchas gente Como Como Claudia Como gente que me escribe Como Fernando Batista Y toda esta gente Que tú dices Wow Vale la pena Uno vale la pena Una sola persona Vale la pena Pero de estos 20 mil Yo veo más Me gusta Y más Escritos buenos Que malos Y ahí digo Vale la pena Cada uno De esa gente ¿Me entiendes? Entonces Yo te voy a dar un consejo Es que acuérdense Acuérdense De que la vida Crea usted en Dios O crea en el universo En el universo Crea usted En el karma Recuerde eso Si usted cree en el karma Dice que Todo lo que tú siembras Regresa Y tú crees que Vas a recoger flores Con tanta basura Que escriben Piénsalo Con tanta cosa mala Que escriben Y si existe un Dios Con tanta mentira ¿Tú crees que tú Puedas recibir bendición? ¿Tú crees? Yo si creo en Dios Yo si creo que existe Y también creo Que todo lo malo Que usted haga Todo lo malo Que yo haga Vamos a recibir Ese castigo Así que no se va a escapar Ahí Y le escribí basura Al meteoro Y le escribí Te estás tirando Tierra No le escribas basura A nadie Trata de escribir Bien Todos somos Normales Todos Mire ¿Tú sabes lo que me ha costado A mí Hacer tantas cosas Para que Para que Como si no valiera Lo que dice este joven Escuche bien Ese video Se lo voy a poner en comunidad Para que usted lo escuche Porque es verdad Hay mucho tiempo Metido en esto Mucho esfuerzo Metido en esto Mucho dinero Que si Cámara Que si Drone Drone Le he metido Yo no sé cuánto Solamente el hecho Por ahí Por ahí Escuché uno Escribió Dice No lo que pasa Es que meteoro No hace video De camiones Yo tengo dos canales Un canal Directamente De camiones Yo no hablo más nada Yo no hablo más nada Yo hablo Puro de camiones Primer punto En meteoro tracker En meteoro show Lo que dice él Es correcto Él habla de su vida Si Y como estoy Me gustan los camiones Hablo mucho de camiones Hay mucha gente Hablando de De varios De este tema mío Este Hay gente que habla De lo que yo estoy haciendo En los camiones Desde hace muchos Muchos años Como hace tres años Yo tengo un Un fan Un tipo Fanático Fanático Mío No me quiere Pero fanático Yo tengo varios fanáticos Muchos fanáticos Que me quieren muchísimo Y tengo fanáticos Fanáticos Que yo hago un video Me ven inmediatamente No le gusta Pero lo ven Y escribe Y se la saben Y lo ven de principio a fin Mire ese No Ese tipo No Mira el Menor El 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 Tipo Ese no sabe Nada No Y mira Como que así Y empieza a hablar Pero de principio a fin Se lo cala Y es Uno de mis seguidores Más fieles De hecho Quiero hacer premio Premio Meteoro Tracker Lo quiero dar De verdad Quiero hacer un No pero no es mentira Yo estoy hablando de verdad Premio Meteoro Tracker Y estoy buscando Para darle premios A toda la gente Por ejemplo Este señor OneTracker Coño se merece Buen premio Meteoro Tracker De los fans Más fieles Y coño Y como no se lo voy a dar Al otro Aunque tú dirás Pero está dando mal de ti Mire señores En el negocio De YouTube Si escriben mal O escriben bien YouTube no sabe Si está creyendo mal O bien Solamente ellos ven Que alguien vio el video Y que escribió Y los me gusta O no me gusta Valen así Ellos no entienden Ese es el algorímetro El algorímetro De malo O el algorímetro De bueno Significa Solamente Comunidad ¿Entendiste Cómo es? Entonces Él es mi seguidor Fiel Tengo seguidores En España Buenos y malos Y uno bueno Que Yo dije Después que Me puse Me enojé Y lo bloqueé Pero es que lo bloqueé Si me interesa Que escriba Porque eso es la comunidad Aunque escriba mal Pero es que escriba Aunque escribe Después lo borre ¿No? Pero ya escribió Porque la cuestión Es que escriba Aunque lo borres O lo pongas invisible Entonces lo escriben Nadie lo ve Lo ve Nada más Pero es suficiente Para que quede ahí Bloqueado Y dejado Para que lo bloquee Pero no importa A él le mando saludos Es un seguidor mío Muchísimo Yo he entrado A su canal Este Él está en España Y bueno Ahí está Echándole ganas Yo creo que todos Merecemos La oportunidad Estando en cualquier país Y él es Él es netamente Él es español Pero Pero como te digo Es un Es como un seguidor De todo lo que pasa aquí En vez de allá Todo lo que pasa aquí Inclusive utiliza Palabras mexicanas Y Él es Está allá Pero acá Está allá Pero siempre su mente aquí Está bien Entonces perfecto Él también es seguidor mío Pero lo bueno es Que imagínate Que estar en un sitio Siembrando cosas buenas Pero él Está allá Todo el mundo lo conoce aquí Como mala persona ¿No? O sea Todo el mundo Cuando ve ese nombre Todo el mundo dice Oh Le escriben mal A todos A todo el mundo Se trata de ganar A gente Para ser un enemigo mío Qué tontería Pero bueno Te quería recomendar One Truck De este jovencito Me encanta Porque él le platica Y dice la verdad Hay que tener pantalones Puestos Le digo No cualquiera Tiene pantalones Puestos Y te quieres Poner neutral ¿Me entienden? La mayoría Atacan al grande Yo vi uno Mira Yo creo en Dios Yo creo en Dios Y estaba Muy triste Por toda esta situación ¿No? Le digo ¿Qué cosa? ¿Por qué Los youtubers Y de repente Alguien Supuestamente amigo Escribiendo también Y haciendo videos Y haciendo videos Yo creo Mi opinión Acerca de Y yo pienso Que está muy mal Porque No Porque tú tienes Muchos seguidores Su madre Entonces Es delito Delito Tener Tener un camión Es delito También Dárselo a una persona Para que Para que Lo pague Y lo trabaje Es delito Que le ponga Chofer Nadie sabe Lo que pasa Con mi camión Yes Nadie sabe Solamente yo A ver ¿Quién sabe? Ja 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 Nadie sabe ¿Quién coño? ¿Quién es coño? Es mi amigo ¿Quién coño Es mi amigo? En ¿Qué pueda decirlo? ¿Sabes qué? Yo no soy tonto No Yo no soy tonto Yo sé En quién confiar Y toda la información Que yo les doy Les doy La que yo quiero Que sepan Porque yo conozco Yo vuelo Y yo creé Ellos creen Que yo Creo en ellos No Yo creo Yo sé Hasta ahora Yo no creo En nadie En nadie En nadie Porque en el mundo De los camiones Hay un celo Pendejo Como que Déjame todas las cargas Yo quiero todos los camiones Que todo el mundo Quiera trabajo Para que yo tenga Que estúpidos Que estúpidos Primero yo no pertenezco A esta vaina No me interesa No que tú Tú no eres camionero Verdad Pero estoy trabajando Más tiempo que tú No pero yo tengo Más tiempo que tú Sí pero tú lo haces Sin amor Yo lo hago con amor Tú lo haces por jodido Yo lo hago porque quiero Simple No porque él está jodido ¿Estás seguro? O tú no sabes La moto que tengo El carro que tengo Y la casa que tengo No es por echar nada Pero no es porque Los camiones me lo han dado No Los camiones a mí Me han quitado Más bien Yo lo único que hago Es gozar esto Y lo estoy gozando Si estoy jodido Si tengo o no tengo ¿Cuál es el pecado? No tener plata A ver No porque el tipo Estaba velando ¿Cuál es el pecado? Entonces ahora yo Lo quiero que usted piense Si yo soy un viejo Como dicen por ahí Si yo no sé nada Y como dicen por ahí Si yo apenas comencé Hace dos días Como dicen por ahí Y estoy haciendo Lo que estoy haciendo Con el éxito Que estoy haciendo Porque cuando Cada vez que yo venga Y yo Hace Mi banco Es éxito Digo yo Por algo será Correcto Señores Lo importante Que usted se dé cuenta Con todas las cosas negativas Que la gente dice Y si yo estoy aquí Usted lo puede hacer Es más motivo Usted que es joven Usted que es joven Usted que Que tiene un inglés Perfecto Perfecto Sin ningún tipo De error Usted Que Está recién llegado Cualquier cosa Que me pongan A mí mal Y si usted Lo tiene bien Considérese Afortunado Y sepa De que usted Puede lograrlo Si lo logré yo Supuestamente ellos Todos Toda la gente Que me odia Dicen una cantidad De cosas Negativas Porque si a mí Me dijeran cosas En una de esas Verdadera Pero mira Lo estoy utilizando Porque me parece Tan estúpido Ayer Él tenía una empresa De camión Y la cerró ¿Y qué? Es un pecado Cerrar porque te cuesta Mucho el seguro Qué estúpido Eres un bobo No ¿Por qué? No Bobo Tú no sabes que Tú no sabes nada Mario Es una persona No le voy a decir Nombres Pero Mario Me lo consiguió Un amigo mío Un pelón Un amigo mío Yanteo Yante Yandy Yandy Y él tiene una empresa De camiones Y el cual Tiene un socio Que es multimillonario Que él mismo Porta el seguro Y el seguro Con mío Salía en cuatro mil dólares Con él Salen quinientos Es un pecado Tenerla Yo no la Yo no la he perdido Mi compañía La tengo guardada Un pecado No utilizar la compañía Ay porque es un pecado Es un pecado Ser Driver company Yo soy driver company Y que Lo que tú quieras decir ¿Qué quiere decir? Y es un pecado ¿Qué? Déjense de envidioso Déjense de envidia Póngase a trabajar Déjense de bobería Déjense del chisme Parecen par de Homosexuales Parecen En serio Cada vez que yo veo Esas vainas Son homosexuales Pónganse las pilas Sean varones Carajo Hablen bien Hablen bien A mí no me gusta Ese tipo de videos Ay mira Hagan Trato de hacer videos Que usted aprenda Y que usted vea Eso es lo que yo hago Es un pecado Que el otro Le meten envidia Hace tiempo Cubriéndose La máscara No porque el tipo Es un falso Ah tú sí tienes Tú te cubres tu nombre Tú te cubres Ah pero tú no eres falso Ah te cubres la cara Y tú no eres falso Qué bola tienen esto Hay que estar mal De la cabeza Señalan con algo Que están perjudicando No porque el tipo Es un falso ¿Falso en qué? ¿Es falso en qué? Cuando tú no vas ni al rostro Y hablas así tú Pero ¿qué es esto? El tipo no tiene estudio Cuando escribe ¿Pero en qué es esto? Mira hermano Usted Si es verdadero O no es verdadero Si Porque yo no Sea como sea Porque no puede ser Yo dije no Esto es un personaje inventado Detrás de eso Debe haber Una persona normal Porque la forma de hablar No Parece una persona que No 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 Esto no Este es un personaje Mira no ¿Por qué no no? Y yo dije no Este tipo es un personaje Porque si es así Es un enfermo Es un tipo atrasado Bueno está bien Para que usted vea Eso es que usted vea Que aquí En la industria Hay de todo Mire yo me conseguí hoy Primera vez en la vida Que me consigo tanta gente Pero loca Pero no te estoy hablando de mentira Loca El tipo llegó Un tipo Un hispano Primero me hablé de inglés Hey how you doing brother Hey What do you think about the soup Entonces le dije It's great It's great Soup Hablas español Le dije yo Porque una cara hispano Yeah yeah brother Si habla español Con yo Vamos a agarrar Un par de gente Y lo metemos en un sótano Pero que se está loco brother Es un sótano Y hacemos maldades Y ponen los ojos así Y yo dije No que va Y de repente veo otro Filipino Hablando solo Y yo No vaya a creer Que el tipo estaba loco Son gente que maneja Yo dije Mierda Esta gente maneja No madre O sea no es un loco Que tú vas a decir Que está en la calle Un loco Ah mira un loco Ya No 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 Estos son locos Que son choferes Y los ves con la vaina Y dices Oye Esto está loco de bolas El que tenía Que estaba hablando solo No tenía nada aquí O sea no vaya a decir Sabía que era chofer Porque Estaba ahí En el Pailo Tenía Todas las cosas Que tenía Como chofer La cosa aquí Pues está por aquí Pero Hablando solo De hecho La gente no le para Aquí como que Aquí hay varios 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 Lunáticos Pero es primera vez Yo no esto lo he visto Nunca En ningún En ningún Trackstab Me sorprendió muchísimo Pero bueno Ya Quería compartir solamente Esto fue larguísimo Vamos a ver si lo pongo De repente No si lo tengo que poner Porque Tiene que ver Ese de One Track Lo voy a poner ahorita En la comunidad Saludos Gracias